Solamente de pensar en sarampión, lloro como que me empieza a dar como un deseo de rascarme las ronchas. Bueno, es natural que no se atemorice solamente pensar en una enfermedad de esta categoría. Y la doctora Evelyn Quesada está con nosotros para contarnos un poco de esta enfermedad y cómo debemos abordar un caso como este de llegar a la puerta de nuestra casa que puede pasar definitivamente. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. En ese sentido, ahorita me preguntabas que cuál era la mejor manera para prevenir. Lo más importante ante todo es el lavado de manos y la higiene, en el caso de que tengamos ya el caso. Para prevenir, lo más importante es la aplicación de las vacunas a todos los niños al año de edad. Se puede aplicar la primera dosis entre los 12 meses y los 15 meses. Y luego se repite una dosis de refuerzo a los 4 años de edad. ¿Por qué se pone al año de edad? Bueno, en los casos donde no tengamos una alarma de varios casos reportados, los niños traen su protección a través de la madre. La madre lo protege hasta aproximadamente los 6 o 7 meses de vida. El niño está protegido porque trae esa inmunidad que le pasa la madre a través del embarazo. Ahora bien, si tenemos un caso latente donde hay un brote y hay personas que están expuestas, entonces esos niños menores de un año pueden recibir la vacunación. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Es igualito que la gripe, a través de los estornudos, a través de la saliva, del contacto. Tú sabes que los niños se ponen los juguetes y todos se lo llevan a la boca. Entonces vemos esos como brotecitos rojos en todo el cuerpo. Así es. Pica el sarampión, doctora, gracias a Dios no me ha dado. Sí, da comezón. Entonces, esta enfermedad va a tener varias fases. Va a tener un periodo previo que no va a presentar síntomas. Y es cuando la enfermedad está como entrando, como cuando una persona se muda a la casa y se está acomodando. Exacto, en el periodo de incubación. Entonces, este es un periodo de 4 a 12 días aproximadamente. A partir de ese día, la persona puede manifestar síntomas. Los primeros síntomas van a ser tos, porque esta enfermedad es un virus que va a afectar a estos pacientes y me puede producir síntomas como si fuera un resfriado común. Me va a dar... ¿Y se repite, doctora? No. Luego que tiene la inmunidad... ¿Me dio una vez y ya? Exactamente. Ah, eso sí es bueno saberlo. Así es. Para ir concluyendo, doctora, ¿esto es una enfermedad qué tan frecuente en nuestro país? Bueno, actualmente a nivel mundial, la tasa de vacunación o la tasa de infección, a través de la vacunación se está tratando de disminuir. Pero recuerda que nosotros tenemos movilizaciones de países como son Venezuela, Haití, donde se han reportado casos. Entonces nosotros tenemos que estar alerta ante esta situación. Y hay grupos sociales activistas que están en contra de la vacuna contra el sarampión porque se dice que produce autismo, que produce efecto secundario. Pero lo más importante es que la población tenga la vacunación. Esa es la famosa tripe viral, la que te va a proteger contra el sarampión, las ruedolas y la papira. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Evelyn Quesada, por compartirnos toda esta información. Así que ya sabemos cómo abordar ese tema. Y por supuesto, ¿y dónde es su médico de cabecera cuando se presenta un caso como este? Gracias, Evelyn. Así es. Y en breve...